Para restar raíces tenemos que hallar cada uno, a ver, primero acá, a ver, dos números iguales que multiplicado esté de 25, fácil, ¿verdad? 5 por 5 es 25, o sea, salió con el 5, aquí están los dos números iguales, por eso vale 5, acá igualito, a ver, acá de frente, a ver, 2 por 2, 4, falta, 3 por 3, 9, aquí está, por eso su raíz cuadrada es 3. Ahora resta 5 menos 3, 2, respuesta final.